¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué más puedo yo pedir! El fandango emblemático de Paco Torón es un fandango que hizo con todo su corazón puesto en su cueva y es el que nos trae esos recuerdos tan grandísimos, que yo quisiera que entre todos lo cantáramos a forma de coreano, porque aunque me voy no me voy, eso son todos. ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Aunque me voy, no me voy! ¡Aunque me voy, no me voy! ¡Aunque me voy, no me lo siento! ¡Aunque me voy, no me voy! ¡Aunque me voy! ¡Aunque me voy! ¡Aunque me voy! ¡Gracias! 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 Tenía sus ojos azules ¡Gracias! ¡Gracias! Brillante hueco como una estrella y una hermosura en su cuerpo y una hermosura en su cuerpo y una hermosura en su cuerpo Carvelo me prendiré y estando en un cortijo con él de algodones veras que en mis cantes le decían que en mis cantes le decían yo en mis cantes le decían lo mucho que yo les quiero una de las cosas buenas que tiene la mía que los primeros amores nunca se olvidan porque cariño amaré porque cariño es más limpe puro es más limpe puro es más limpe puro yo amando es de niño Me acuerdo yo de aquel día que era noche